Estamos ya en otra de las partes, viendo este puesto de este amigo que conocí hace un mes, apenas hace un mes, Israel, donde podéis apreciar objetos militares de diferentes utilidades. Después vamos a entrevistar a Israel y nos va a indicar seguramente qué utilidad tiene los objetos que desconocemos, alguno de ellos. Aquí en esta mesa llama la atención este pulido casco, y hay aquí un aparato, parece de origen soviético, por las letras que se pueden leer en la nota de instrucciones. Y vamos a ver también botas militares. Y vamos a ver por aquí gorras de camuflaje, ahí veis. La gorra soviética, la gorra militar, y ahí vemos, esto me explicaba el mes pasado cuando concerté este reportaje, que era un casco de un ayudante de pilotaje de un carro de combate soviético. Vamos a ver también, aquí veis el hornillo de campaña, con tarteras y recipientes. Y esto es lo que parece un detector de metales o de bombas, caso de curioso, con sus cascos, y la zona, la parte baja, que es donde lleva el detector. Diversas gorras de todo tipo, les parecen gorras rusas, y gorras ya y boinas de diferentes colores. Aquí vemos insignias, de diferentes ejércitos, botones y chapas. Relaciones especiales, dice aquí en uno de los botones. Un bolso militar también, pantalones de camuflaje. Un saco también de campaña. Y un chubasquero, claro sí, en el maniquí, chubasquero militar. Aquí tenemos en un perchero, diferentes casacas y trajes militares de camuflaje, de otro tipo, coronado por un casco, en la parte de arriba. En la esquina veis a Israel, que está atendiendo a un cliente. Y ya aquí, en la parte central, fijaros, máscaras antigas. Y recipientes de campaña, guantes. Y vamos a seguir ahora viendo, suena una moto, igual no se escucha muy bien. Vamos a seguir viendo este puesto de objetos militares. En Valencia, a 6 de abril del 2014.